Ok, voy a explicar la base de lo que sería el empezar a hacer un time step. Para hacer un time step lo que me tiene que quedar claro es que esta acción de dejar caer el tacón de la pierna de soporte debe ser algo que me sale natural, o sea, si lo hago con otra pierna, la pierna está doblada y yo hago el peso de la pierna está en la punta, o sea, yo no tengo que hacer ninguna otra cosa para pasar el peso a la punta lo tengo en la punta del pie y me levanto, más fácil si tengo la pierna enfrente. Ah, que hagan esto, ahí estoy estirando con la pierna estirada, eso es uno de los errores más comunes que hay en eso. Yo voy a hacer talón y luego el pie completo que hace un stomp. No, generalmente el pie tiene que ir acá delante del otro pie, no me sirve que yo lo haga aquí porque si yo lo hago aquí lo que pasa es esto y estiro la rodilla, esta pierna la estiré y lo que yo quiero es que esta pierna esté doblada para que el pie de acá me alcance pues tengo que doblar muchísimo el de atrás para que me alcance el pie acá. de otra manera me tendría que crecer la pierna, que no funciona. Vamos a hacer y el cambio lo hago con un slap ball change, tengo ya libre el tacón y hago 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y un 8 y... no, primero es el tacón, es... y 7 y un 8. Exactamente, es un slap para atrás porque viene del aire, cuando hacen el baile de mili al final tienen dos slap ball change y si lo sacan así es una flojera del tamaño del mundo, es... ajá, exactamente, entonces vamos a hacer el ejercicio que era i1, i2, i3, i4... y uno, i3, y uno, i7, i8, i1, i2, i3, i4, i5, i7, i8, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i7, i1, i8, i1, i1, i5, i8, i1, i7, i8, i4, i1, ah! y dos, y tres, y un cuatro, y cinco, y seis, y siete, y un ocho, ojo ahí, hago y un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, lo cambié al final para que nos cuadren perfectamente bien, todo punto, cinco, seis, siete, y dos, empiezo primero con el pie completo, siempre la primera repetición debe ser un pie completo, no hagan el, o sea, sí les enseñé el ejercicio así, pero en un time step siempre entra seco el paso, ya la segunda ya no importa, porque ya vengo de esta unión, pero lo que yo quiero evitar es que cuando vayan a hacer un time step quieran hacer esto, se impulse, no es necesario el impulso, cinco, seis, siete, y dos, 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 y Correcto, ya lo tenemos Con música Sigue Seis, siete Seis, siete Seis, siete ¡Gracias! ¡Gracias!